El camino del desierto El camino del desierto El camino del desierto De un lado el verano Hay que verla pa' recordar Y otra pa' olvidar Les pido hasta ahorita Que si me alvino Y me dijo vamos De un lado el otro De 69 La voz se están llamando Hay que verla pa' recordar Y otra pa' olvidar ¡Como!